La Comunidad de la Comunidad 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 y ah 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 y 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 en la tienda de Doña Juana en la tienda de Doña Juana bailando por la matricada voy a comer la tienda en la tienda de Doña Juana quieras bailando por la matricona ah el esposo un 然後 Y en los campos, una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ok, ok! A ver, este, vamos a poner este anuncio al público presente en esta noche por parte de aquí de los caseros hacen el comunicado a las personas que todavía no han pasado a cenar para que los que faltan se vayan acomodando allá en las mesas que tienen ellos disponibles ya que por ahí debido a la aglomeración de las personas podemos reconocer quienes ya participaron del banquete y quienes faltan nos dicen por aquí así que despiden amablemente a todas las personas que con confianza pasen a las mesas los que todavía no han cenado o Pez y ¡Suscríbete! 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 Y seguida tenemos a Jorven y Zahia Sánchez Sánchez. Jorven, Agarín Sarmiento Ruiz. Jorven, Juan Manuel de Jesús, Juárez Velasco. Veremos a la quinceañera, Janet López Caballero. Fuertes los aplausos. Tu me dos, tu me acuerdas. ¡Gracias! 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 Destacar que no solo será la persona más importante en este día Tenemos la coronación a cargo de la señora Ixel López Caballero Le pedimos el favor por ahí a la señora Ixel López Caballero Para realizar la coronación a nuestra linda quinceañera en esta bonita noche No se canse de aplaudir a la festejada que es Yanet López Caballero En esta bonita noche se viste de gala Recuerden que este fuerte y caluroso aplauso ¡Gracias! 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 Nena, vente para acá, vente para acá. Nena, 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 vente para acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nombre de nuestra quinceañera, Janet López Caballero, a nombre de sus padres, familiares y público aquí presentes, levantemos nuestras copas y decimos salud. ¡Fuertes los aplausos! A favor de tomar su respectivo asiento después de que ya pasó el brindis. Gracias por ver el video. ¡Fuertes los aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.